Esta hora se sigue desarrollando a plenitud acá en Noticias Globo y son espectáculos, pero hay que seguir tocando este tema de la lista oscura, la lista negra de Jeffrey Epstein con tantos líderes. Y hablando precisamente de liderazgo, la reina Isabel II antes de fallecer ya le había quitado todos los honores y esos trabajos que hacía su hijo, el príncipe Andrés, resultado de lo que fue la acusación por haber aparecido como uno de los grandes amigos por muchísimos años y múltiples visitas a esta isla de Jeffrey Epstein. Así que, ¿qué tienes que decir sobre la familia real británica que aparece salpicada en esta historia? Realmente, y además, aunque le quito los honores, el hijo favorito de la reina Isabel, el príncipe Andrés, desde joven ha tenido indicios de pedofilia y de abuso sexual. Se consideraba en la época de los 70 y 80 como uno de los príncipes más cotizados y además más guapos de la historia. Muchas chicas hablaron de eso sobre intentos y agarradas de manos, intentos de citas a ciegas y quizás hasta abusos. Abuso sexual. Su esposa, su ex esposa, porque se separaron a principio de los 90... Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, exactamente, del cual le dio dos hijas. Dijo que fue el causante de su divorcio. Inclusive, ella reveló información a la prensa británica para poder pagar las deudas que mantenía con sus dos hijas sobre los abusos sexuales. Definitivamente, él sí está implicado, tiene un juicio inclusive sobre esto. La última entrevista que observé, qué cinismo, perdones así, de este señor, del decir que no conocía a las víctimas, cuando las víctimas todas... Hay fotografías de eso. Tienen las pruebas en las manos y él tajantemente le dijo a la periodista del BBC de Londres, no las conozco, no sé quiénes son ellas, quizás probablemente estaba bajo los efectos del alcohol. De hecho, estas dos víctimas que se atrevieron a alzar su voz y revelar todos estos lamentables sucesos, una de ellas lo hizo en el año 2008, pero declara además que la policía hizo caso omiso a sus declaraciones. Lo dejaron pasar por debajo de la mesa. El primer ministro en esa época se vio envuelto también en muchos escándalos, porque además el pueblo de la corona británica, que sigue la corona británica, se lanzó a la calle, la reina nunca emitió en vida, comunicaba al respeto, lo mandó de viaje, le quitó los títulos, pero no hubo una represaria. ¿Afectó eso a la corona británica? Sí, la afectó muchísimo en este caso y por eso me confundí con la corona española, porque también fue quien en una oportunidad, la reina Leticia, que por cierto está involucrada en otros escándalos, dijo que en uno de los actos que ella asistió de la corona británica, él tuvo como que un abuso de parte con la reina Leticia. Entonces, ¿ahora dónde vamos? La corona británica ahorita, bueno, tiene un nuevo rey, que es el rey Carlos, ahorita viene el trono su hijo. Que es un rey infiel además. Total. Están muchos escándalos, son cosas que la corona británica quizás, y se había rumorado muchísimo en Ronald Ismel y que al fallecer la reina Isabel podría desaparecer el trono. Yo quizás no puedo estar enfocado mucho en que así pase, pero sí puede caer o cayó un poco la economía del palacio. De hecho, estas chicas afirmaban que Jeffrey Epstein, mientras se estaban realizando este tipo de actos sexuales, las grababa y que esos videos pueden salir muy pronto a la luz. Por su parte, Cameron Díaz también decidió no emitir ningún comunicado al respecto, pero su representante sí se pronunció a través de las redes sociales afirmando que ella y Jeffrey nunca se conocieron, nunca existió ningún contacto, así que les parece un poco absurdo que aparezca el nombre de Cameron en estos papeles. Bueno, en realidad, van a desmentir una gravedad de este asunto cuando tú sales. Alejandro Córdova, wow, yo perdón, no soy, así quizás sea verdad. Pero lo que sí no sabemos, Ismel y Ronald, la jueza emitió la lista, pero no sabemos qué realmente contiene cada uno de los nombres. Hay documentos editados. Hay documentos editados, por eso no sabemos. En el caso de Michael Jackson hay pruebas de que fue algo jurídico, que fue una asistencia jurídica. Quizás algunos tuvieron contacto, pero por contrataciones, porque él además de las fiestas sexuales, le gustaba mucho pagar presentaciones, pagar artistas que se presentaran en esa isla. Entonces tú estás, tú no estás... Sí, pero Cameron, por ejemplo, no es cantante, Cameron es actriz. Es actriz. Ahí vamos a leer un poquito sobre parte del comunicado. Cameron nunca conoció a Jeffrey Epstein y estuvo nunca en el mismo lugar que él, ni tuvo ninguna asociación con él, independientemente del hecho de que pueda o no haber sido mencionado su nombre. Esto lo expresó el representante de la... Una actriz totalmente querida, por todos, qué películas no nos gusta de Cameron. Sin embargo... Y alejada en los últimos años también de la prehistora pública. De la prehistora pública. Entonces, aparecer en esto da miedo. Da muchísimo miedo. Una de las cosas que te quería decir cuando hablábamos del príncipe Andrew es que las declaraciones de una de las afectadas era sumamente... ¡Wow! Yo las vi antes de venir al programa y me conmovió. Ella dijo, abro comillas, yo decía que pararan, mientras que un grupo de políticos y personalidades grababan y yo decía, paren, paren, no puedo más y él continuaba. Bueno, fíjate que Donald Trump estuvo volando en el jet privado de Jeffrey Epstein por más de siete veces. Y si nos vamos a otro líder político como Bill Clinton, visitó la isla más de 17 veces en los 90. Y una de las cosas, Donald Trump no estaba en la lista, pero sí tenía mucha relación con él. Hay fotos juntos. Fotos juntos. Entonces, también puede ser una estrategia, este año es electoral en los Estados Unidos. Sí. Quizás para no afectar la candidatura de Trump. No lo sabemos también. Bueno, Trump dijo, yo simplemente era mi amigo, no tenía nada de relación con... Flaco, ahora sí te puedes relajar. Ya vamos a concluir este tema para que puedas dar y compartir tus redes sociales para que el público de Noticias Globovisión Espectáculos te siga la pista. Estás hasta sudando, muchacho. No, no, bueno, sudando no. Es un tema muy conmovido. Quien tiene sobrina, hijos. Sí. Hermanas. Hermanas. Es un tema que afecta leer. Porque muchas veces, y lo digo a través de la pantalla de Globovisión, cuando nos atrevemos a montar una noticia en redes sociales, antes deberíamos de leer, señores, para ver a quién puede afectar esta noticia. Muchísimas gracias a ustedes. Por la invitación al equipo de producción, arroba Flaco de la Frandola, para que usted esté enterado de todos estos temas. Ha estado un poquito alejado durante la época de Sembrina, pero ya voy a volver a colocar muchísima información. Un merecido descanso, Flaco, para que siempre serás bienvenido. Nosotros vamos a una nueva pausa. Al regreso tenemos a otro invitado, así que ustedes muy atentos a Noticias Globovisión Espectáculos.